Este jueves, 1.200 docentes de secundaria recibieron de parte del Ministerio de Educación un certificado que los acredita haber participado en un curso de energía nuclear, el cual fue respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM. Melba López Montenegro, directora general de Educación Secundaria del MINET, dijo que esta certificación es una victoria más en el ámbito educativo porque los protagonistas que recibieron la capacitación están en el aula en la asignatura de Ciencias Naturales y Físicas. Este tema es un proceso de aprendizaje y durante este evento se hizo mención al mito que existe con este tipo de energías que nos asocia con la historia de Hiroshima y Nagasaki, precisó de alta funcionaria del MINET, que la energía nuclear tiene muchas aplicaciones nobles para el desarrollo científico técnico de cualquier país. Explicó que la energía nuclear tiene múltiples aplicaciones en el campo de la medicina, en la industria, la agricultura y la infraestructura, entre otros, y aquí los docentes han mejorado su competencia pedagógica y dinamizar sus clases. Los maestros han aprendido mucho estrategias metodológicas para una clase que tradicionalmente es tan seria como la energía, pero ellos han aprendido cómo hacer lúdica las clases. Dijo de las Ciencias Naturales y Físicas, se pueden hacer algo bonito y dinámico, algo que guste a un adolescente. Los docentes han aprendido el contenido científico y estratégicos y estrategias metodológicas para hacer que sus clases sean más alegres. Explicó que estos 1.200 maestros están comprometidos porque han sido un proceso de trabajo de forma presencial y virtual. Además, la funcionaria destacó 316 proyectos que ellos han trabajado y presentado aplicando todos los saberes en el término de la energía nuclear. La funcionaria dio a conocer nombres de especialistas que brindaron exposiciones a los educadores, entre ellos el licenciado Lenín Márquez, que es un físico médico del Hospital Escuela Manolo Morales. Otro experto que contribuyó fue Eliott Hurtado, otro físico médico encargado de la protección radiológica de salud integral. Selma Vázquez, físico médica encargada de protección radiológica. Francisco Hernández del Centro Nacional de Radioterapia, Nora Astorga. Para Noticias 12, Nora González.